Te fuiste sin decirme ni un adiós, pensaste que sin ti yo moriría Pero ignoraste el error, mulatona, que cometiste al creer que lloraría Pero la vida sigue su camino, siempre marcando penas y destinos No me importó el que tú te hubieras ido, ya yo estaba enterado del motivo Pero no trataré más de seguirte, tiene la vida muchas emociones Yo ya no quiero que tú llegues a pensar, que fui un hombre infeliz cuando te fuiste Enterado yo estaba de tu partida Desde el ego ya no siento nada por ti, bandolera y paquetera Enterado yo estaba de tu partida Lo tuyo es mentira y falsedades, ahora vivo bien al verte sola en la calle Enterado yo estaba de tu partida Te fuiste con otro por su dinero, pero no puede darte amor, amor del bueno Enterado yo estaba de tu partida Cuando te fuiste me quedé riendo en la casa Enterado yo estaba Vete, 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 que te vaya bien Enterado yo estaba Que disfrute de la joya que él, que él te compró Enterado yo estaba Todo, todo se termina, llorarás también, oye mujer Enterado yo estaba Oye, te lo repito, que el de sabor soy yo Cuando te fuiste me quedé riendo en la casa Enterado yo estaba Enterado yo estaba Vete, yo no te boté Enterado yo estaba Tu maleta vieja en la puerta te pondré Enterado yo estaba Todo, todo se termina, llorarás, llorarás también Enterado yo estaba Enterado yo estaba